Hola amigos de Youtube, bienvenidos una vez más a nuestro canal de tratamiento casero para el cabello. En el día de hoy estaremos utilizando 3 dentillas de canela y unas cuantas ramas de romero, 500 mililitros de agua y un frasco vacío. Puedes usar cualquiera que tengas en casa. En el día de hoy estaré utilizando un frasco de un splash, este frasco es de los Aison. Puedes usar uno de Victoria's Secret o cualquiera que tengas en casa. Usaremos la canela porque es muy buena como estimulante para el cuero cabelludo. Aparte elimina las baterías de tu cabello y conjunto con el romero hace una combinación perfecta para fortalecer la hebra y hacer que crezca más rápido. Vamos a proceder a hervirlo. Vamos a esperar que se ponga de color marrón, que ya la canela haya soltado todo su contenido igual que el romero. Tiene un olor muy bueno. El romero también es utilizado en aceites, que más adelante vamos a hacer un aceite de romero y un aceite de canela. Después que ya esté este romero y la canela listo, vamos a sacarlo con un contenido y vamos a vaciarlo al frasco vacío, como había dicho anteriormente. Miren, miren que ricura. Vamos a esperar 25 minutos. Bueno, mis amigos de YouTube, ya he finalizado. Ya así está listo. Ahora lo podemos poner en la raíz de nuestro pelo. Puede también aplicarlo en todo tu cabello, como guste. Es todo por hoy, espero que les haya gustado. Bye.